No me lastimes más, no me lastimes más Me rompes el corazón y no quiero llorar No me lastimes más, no me lastimes más Que me duele el corazón y ya no quiero llorar Tantas ilusiones, más de cien canciones Ya te he dedicado, ahora me sobran decepciones Más de mil razones y ni así te he superado Prendo pa' ver si te olvido y borro los momentos que viví contigo Pensarte ahora se ha vuelto mi castigo Estás en mi cabeza aunque en las redes no te sigo No me lastimes más, no me lastimes más Me rompes el corazón y no quiero llorar No me lastimes más, no me lastimes más Que me duele el corazón y ya no quiero llorar Sé que ha pasado el tiempo, pero aquí yo sigo firme Esperando el momento pa' decirte lo que siento Si te hice daño lo lamento Quiero arreglar lo nuestro Que sepas que lo que siento es sincero Dime tu duda que yo te la resuelvo Para que pueda funcionar No me lastimes más, no me lastimes más Me rompes el corazón y no quiero llorar No me lastimes más, no me lastimes más Que me duele el corazón y ya no quiero llorar Lores Music, Melfi Yo te puedo querer y no estar contigo A veces pasa eso